de hacer parada en el segmento Buena Salud, porque hoy junto al doctor Santiago Núñez hablamos sobre el coronavirus. Qué bueno que está con nosotros el doctor Santiago Núñez de la clínica del dolor aquí en Santiago de los Caballeros. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente, doctor? Buenas noches, nos sentimos bien y dándole gracias a Dios porque todavía estamos asintomáticos y felices porque nuestro querido doctor Fadur está ya bastante, muy mejor, gracias a Dios. Qué bueno que usted sabe que en las redes sociales se ha hablado y han dado noticias negativas sobre el doctor Fadur, que el doctor Fadur ha fallecido y esas cosas, pero gracias a Dios todo eso es falso. Amén. Así es. Doctor, vamos a hablar con relación a esto del COVID. Primeramente, voy a hacerle una pregunta fácil. Muy fácil, pero muy importante. ¿Sí? ¿Por qué la mascarilla? ¿Por qué es tan importante utilizar la mascarilla? Bien, excelente pregunta. Lo primero, señores, es que si los médicos que investigamos, que pertenecemos, gracias a Dios, a sociedades internacionales de investigación, todavía tenemos incógnita, incógnita es algo que no ha sido demostrado científicamente sobre el SARS-N2-0, que se le llama a la patología COVID-19. Ese es el nombre de la enfermedad. Este es un virus que según el ADN, es decir, la conformación del virus, pertenece a la familia de los coronavirus, eso es conocido. Pero quisiera, señores, porque como este es un programa que se ve en todo el mundo... Internacional. ...entonces uno tiene que ser muy preciso y conciso con lo que dice. Sí. Y usted, yo le invito a que escuche entre líneas para nosotros, perdón, no comprometernos en cosas que pudiera, que pudiera, disculpe, que pudiera, nos pudiera traer algún, qué sé yo. El coronavirus se ha dicho que es un virus modificado, se ha dicho que fue creado en un lugar determinado, ya sí sabemos que hay seis genomas diferentes de coronavirus. ¿Cómo así, doctor? Seis. Seis, vamos a decir, rompecabezas, que uno forma un conejito, otro una gallinita, otro, que tienen diferentes partes, vamos a decir que cada uno de esos sería un virus. Entonces tienen diferentes partes y, por supuesto, diferentes formas, diferentes comportamientos. Y hay cosas que quisiera enfatizar. Entonces, ya sabemos que no es nada de la naturaleza. Recuerden brevemente que los países occidentales, la querida República Democrática de China, que Rusia, que Corea del Norte, son países que tienen una pugna fuerte, acuérdense, Huawei, la moneda, que el dólar no está reparado por oro. Usted, si quiere, puede investigar eso. Entonces, algo hay detrás. Porque nosotros ahora vamos a hablar cómo usted y cómo quien les habla se está cuidando y por qué es tan necesario cuidarse. Entonces, ¿por qué la mascarilla? ¿Por qué, doctor? Los coronavirus tienen la característica que tienen una lipoproteína que los cubre, tienen un peso molecular, es decir, por suerte, bastante pesado, de 180, 200 Armstrong, que son medidas nanométricas, nanométricas, por lo que la Organización Mundial de la Salud, aunque tendrá que responder bastante la Organización Mundial de la Salud después que salgamos de esta situación, porque ha metido la pata un montón de veces, en todos los aspectos. Entonces, sí se recomienda el distanciamiento, sí se recomienda que la persona se proteja. ¿Por qué protegerse? El periodo de incubación, es decir, la infectación, infectación es cuando un patógeno entra al cuerpo y la infección es cuando da manifestación clínica, es decir, en el caso del coronavirus, fiebre, tos seca, dolor de cabeza. Esa tríada es el inicio. Fiebre, tos seca, cefalea. Se habla de que se tiene que tener cuidado, ¿qué sería lo aconsejable? Aislarse. ¿Por qué? Aislarse por completo, totalmente por completo. De los familiares y de todo el mundo, incluso se aconseja dormir aparte. Inmediatamente la persona tiene esto, porque es una cualidad, Jean Carlos. Un 93% de las personas expuestas al coronavirus van a pasar asintomáticos. Es decir, van a pasar sin complicación. Doctor, esto no va a dar a todos nosotros, a todos los seres humanos. ¿Cuál es la ventaja? A todos. ¿Cuál es la ventaja? Que los virus van perdiendo patogenicidad. Quiere decir que va a ser menos dañino. Se ha investigado que un porcentaje de personas, que ese es el peligro, entre ellos mayormente los que tienen condiciones sobreañadidas, sobrepeso, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, otros problemas como cirrosis hepática, complicaciones, cáncer, historia de cáncer anterior, diabetes decompensada, etc. Tienen complicaciones mucho más frecuentes. Ahora, ¿por qué la persona le produce derrame pleural, pleura membrana que recubre los pulmones? ¿Por qué esa neumonía? ¿Por qué la necesidad de un respirador, de un respirador asistido? ¿Qué es un respirador asistido? Es un aparato que expande los pulmones con una presión positiva, cuando nosotros automáticamente, gracias a Dios, podemos hacerlo voluntariamente. Cuando se pierde esa presión porque hay líquido en los pulmones, el respirador va a ventilar y va a mantener lo que se llama PO2, presión baseada de oxígeno. Doctor, hay una pregunta que mucha gente se hace y es con relación a las pruebas que se están realizando, tanto la prueba rápida como la prueba de PCR. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pruebas? Reacción de la polimerasa, de la PCR y la otra, el test de partícula proteica o test rápido. Muy importante, quisiera concluir esta idea. La cascada o la tormenta de citoquina, la citoquina es una sustancia que hay personas que genéticamente están predispuestos a producirlo. ¿Qué son las citoquinas? Son una sustancia que se produce, por ejemplo, los glóbulos rojos producen una pequeña cantidad de citoquina cada 120 días y produce lo que se llama opotosis, muerte del glóbulo rojo y aparece otro por un mecanismo que se llama mitosis. Ese es el cambio. Nosotros, por ejemplo, una persona de media vida ha cambiado el cuerpo 15 veces. Entonces, las citoquinas se desencadenan por este virus. Eso es algo que llamaría científicamente mucho la atención. ¿Quién sabe de las citoquinas y por qué ocurre esta condición? Por eso es que, señores, si a usted está tosiendo, usted tosió, usted le dio dolor de cabeza y quedó asintomático, si tiene la suerte de hacerse una prueba rápida, en el único país, y ahora vamos a hablar un poco en serio, porque oí una persona con calidad solicitando de que haya más facilidad de importación de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas se hacen como si fuera un test, un gestate, con la autofina coriónica se echa un poquito de orina, se hace positivo y da un test de embarazo positivo. Una prueba rápida, hay un anticuerpo del virus COVID, se le echa una gotita de sangre y automáticamente da positivo. Ese es un test rápido. Y como es rápido, porque es inespecífico, debe ser accesible. ¿Cómo es que una persona tiene la cara dura de cobrar 5 mil pesos por un test rápido? Primero, da mucho falso positivo. Ahorita me llamaba casualmente una amiga y me dice, me hice la prueba rápida en un laboratorio, me salió positivo. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué debe hacer una persona con una prueba rápida positiva? Lo primero es que da falso positivo si tiene otro tipo de virus, un flus, si ha tomado algún medicamento con colorante, si ha tenido una exposición a una temperatura alta, ya sea por ejemplo un problema gastrointestinal. Tiene muchísimas razones para falso positivo. Doctor, entonces no se puede confiar en la prueba rápida para el COVID. Tiene una importancia primordial. En los países que se respetan y donde hay autoridades, que no es el caso del nuestro, esas pruebas son accesibles y gratuitas. ¿Por qué? Porque a quien le dio negativo ya está. Sí. Está feliz. Ahora, el que le dio positivo lo que no puede es asustarse, tomar las medidas. Bueno, me dio la prueba rápida positiva. Déjame imaginarme por 14 días. El término cuarentena fue por la peste bubónica, que había que durar 40 días, porque en ese caso el Mycobacterium duraba 40 días. En este caso dura 14 días. Bien. Déjame aislarme por 14 días de mis familiares. Porque esta amiga mía que me llamó, ella pasó los síntomas. Sí. Ella está muy bien. Y yo le dije, estate tranquila muchacha, que tú pasaste ahora. Cuida a tu papá, cuida a tus hermanos, cuida a tus hijos. Sí. Porque ellos pueden ser portadores de ese gen alterado, en donde en vez de pasar, como ella le pasó, sincero, puede venir con el derrame pleural y complicarse. Entendieron que hablé bien claro. Excelente. Por eso es que hay que usar esto. La mascarilla. La mascarilla siempre. Por eso hay que andar con esto. ¿Eso qué, doctor? Ah, yo le, yo, ¿ya se le ha habido o se le temió? Acuérdese que yo le mandé a las, a las mellas. A las mellas te le mandó uno. Sí. Las manitas limpias. Alcohol a un 90% con un poquito de gel. Sí. ¿Por qué? Porque ahí puede haber virus y durar tres días. Aquí, doctor, aquí. Cualquier persona que venga y hable aquí puede durar tres días el virus. Yo sé que aquí hay una media precaución. Yo sé que pasa un personal cada cierto tiempo ahí. Sí, se limpia. Pero, exacto, pero puede durar tres días el virus vivo ahí. Y si yo vine ahí y me pasé la mano por los ojos. Ya. Me lo pasé por la nariz. O saludé a una persona. O estornudé siendo portador sano. Ya. Entonces ahí, por eso es que hay, que el sistema de salud está saturado. Doctor, usted me habló de la prueba rápida. Sí. Pero hábleme brevemente de la otra prueba, la PCR. La reacción en cadena, según la sigla inglés, reacción en cadena de la polimerasa, mide específicamente los anticuerpos contra el COVID-19 específico. Sí. Esta prueba puede tardar hasta cuatro horas. ¿En esa se puede confiar más? No, no, esa es totalmente, esa es la confirmatoria. En los sistemas de salud, por ejemplo, el ISA1 y 2 no diagnostica SIDA. Sí. Es oeste blue. En el VDRL no diagnostica sífilis, es FTA-ABS, que son la confirmatoria. Siempre hay pruebas TAMIS, que, ¿cómo decir?, que apartan a las personas que posiblemente tengan, entonces le hace el PCR, que sigue 100% seguro. Ya. Ahora, ¿cuáles pruebas usted recomienda más, la prueba rápida o la PCR? No, los países organizados hacen pruebas rápidas generales y le hacen accesibles. Sí. Lo que aquí se está haciendo es abusando de la ciudadanía. Por último, doctor, ¿el COVID repite o no repite? Wow, pregunta de millón. Sí puede repetir, sí puede guardarse en el sistema inmunológico y sí es un arma biológica. Wow, difícil, difícil. Luna, tú me permites hacer una última pregunta. Yo sé, una última, una última. Doctor, hemos visto pacientes en las redes sociales que piden un tipo de sangre. Pero ese tipo de sangre es de una persona que ya ha sido contagiada, pero que ya haya dado negativo. Ha creado anticuerpos. ¿Cómo es? Nosotros somos, oye, me siento muy bien. Se crean anticuerpos. ¿Por qué usted se siente muy bien, doctor? No, porque yo soy de los pioneros de la infiltración y tengo muchas personas que, por ejemplo, desgaste de columna, infiltración de hemoderivado. Donde están los, no son células madres, sino antígenos y células regeneradoras. Contéreme rápido, antes de que Luna no lleve. Cuando el plasma, una persona ya oía un antígeno, se le inyecta y funciona como vacuna. Porque el cuerpo con ese antígeno dice, me dio el COVID. Crea una defensa inmunológica y se prepara y sana a la persona. Porque ya tiene la defensa y tiene la vacuna a la vez. Eso es, se usa en Estados Unidos, se usa en Europa. La infiltración con plasma lavado como sistema de defensa para una persona ya complicada. Excelente. El doctor Santiago Núñez, doctor, mil gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Somos el toque de queda de las noches. Buenas noches. Gracias.